Esta sí es buena, David y los Mejías, David y los Mejías, eso es un artículo por Yaceni Espinal, está en el periódico El Caribe del 7 de noviembre del 2022, búsquelo para que usted vea, así mismo se titula, ese título no es de repasar, ese título es el artículo que dice David y los Mejías, los Mejías son Hipólito Mejías y Carolina Mejías, ahí está David y Carolina, ¿qué pasó? Que David Collado, que es un mediático, ese no sabe quién dirige en Pedernales, ese no sabe quién es el dirigente del PRM en La Placeta, ese no sabe en Partido de Ajabón quién es el dirigente, ese no sabe, ese no lo conoce a los dirigentes del PRM, ese, ese tiene buena imagen de allá arriba, diputado, alcalde y ahora ministro de turismo, todos los meses, tanto que crecimiento turístico, pero tiene a turismo lleno de lo que estaba y se llevó su equipo que nadie lo conoce, el equipo que estaba en el distrito se lo llevó para turismo, nadie lo conoce, entonces ¿qué pasó? Las encuestas, el más valorado, la primaria o la consulta del PLD, le abrieron los ojos, ¿quién era que salía en toda la encuesta como la mejor posicionada, con todos los números del mundo? En tercer lugar cayó, la doña, y entonces una de las mujeres que aspiraba en el PLD, ¡eh, toda la encuesta, y toda la encuesta, y que la encuesta, y con 20 puntos de diferencia, ¡oh, oh, oh! ¡Pah! Tercer lugar, allá abajo, con tercero. ¿Por qué? Porque no tenía estructura, porque ella desarrolló un liderazgo, y la conocen, con el presupuesto que tenía en el despacho de la primera dama y después en la vicepresidencia, y dando, y dando, y dando, y esta prótese, y esta silla de ruedas, y este batón, y esta operación, con los cuartos del presupuesto, de que salió de ahí, no ha dado, usted no lo ha visto dando, ni una menta dando, aquí hay muchos políticos que dan, de lo de, así veo yo anuncio ahora, ¡eh, que gracias al ministro Nene, que, Nene, eso con los cuartos, Nene, eso con los cuartos, el presupuesto, promocionándose un paquete de ministros, pero, ¡ay, el industrio de comercio, ese sí es un verdugo! Tiene un anuncio, hay que saber el primero, el primero hablando que Luis, pero ese no es el tema, ese tema viene. Entonces se dio cuenta que, ¡ah! que no hay estructura, ¡eh! Entonces hice una reunión con 35 alcaldes y 40 diputados, ahora, ¡ay, por qué no lo convocaste en la transición para decirle, aquí están los cargos del ministerio, yo voy a coger esto, eso es solo de ustedes, ¡eh, recomienden ahí! Ahora, porque no tiene estructura, no vale tener números si usted no tiene estructura, entonces la muchacha Carolina Mejía tiene estructura, ¿cuál es? A del viejo Hipólito Mejía, porque Hipólito está en eso, Hipólito se levanta todos los días, a más rara trabajar, para que Caro, como le dice él, Caro, sea la compañera de Luis en el 24, porque la tesis es que el que acompaña a Luis en el 24, lleva cierta ventajita para ser el candidato en el 28, no necesariamente el que acompaña a Luis en el 24, va a ser el candidato en el 28, pero tiene ventaja, se va a proyectar, y ahí tiene una ventajita, esa es la lucha, por eso que doña Raquel, con todo el respeto, consideración, no tiene posibilidades, que ella pueda repetir, ella no se va a vincular, no se va a proyectar para el 28, ella no ha querido vincularse con la estructura del partido, ella no ha querido pegarse el grajo de los perremeístas, meterse abajo, no ha querido, y tiene todas las condiciones del mundo, hasta política la tiene, empresariato la tiene, cae bien, está bien valorada, pero no, no, entonces, está preso David, David no aporta, y eso es voto, Luis necesita en el 24, que esa estructura, que está dispersa, desorganizada, pero que está ahí, que el viejo Hipólito Mejía, se monte en la patana, y salga por el país, a recoger los heridos, por eso más cambio, que no va, yo no estoy revelando nada, ni siendo indicreto, ese movimiento es, es responde a Carolina, que fue que vino a la arena del Cibajo, el discurso, la figura, Carolina, ese movimiento de Carolina, por eso yo dije en un momento, y lo repito, más cambio, es la ambulancia, para recoger los heridos, porque no es verdad, que Rosa Santos va a recoger los heridos, porque es ella, que lo ha atropellado, ella va a salir, a recoger, bebe, tiene que ir otro, entonces, ese es, Hipólito Mejía, reflejado en Carolina, si no es Carolina, no se sube a la patana, Hipólito Mejía, y que va a pasar, que Hipólito, poco, pero Hipólito, tiene 100 mil votos, en este país, que puede ser la diferencia, Hipólito, tiene gente, que le agradezca, hay gente, que Hipólito va y le dice, es por aquí, y le obedecen a Hipólito, ya no como líder, ni como grupo, como amigo, como agradecido, y a David, quien le, que PRMita le agradece a David, un empleo, un nombramiento, quien le agradece a David Collado, una receta en el PRM, David conoce a los dirigentes, Hipólito conoce uno por uno, en el país, desde abajo, arriba, en el medio, que los bichinos, que los ricos, Hipólito tiene ricos, que los repagan también en Carolina, entonces póngalo ahí, les recomiendo ese artículo, para que vean, que el pleito por la vicepresidencia, del PRM es ahí, pero David, salió tarde, tarde salió, ha reaccionado muy tarde, ahora es convocando a diputados, van, si él lo convoca, van, a ver que aparece, pero de ahí, hacer compromiso con ese, no, no, Carolina lleva mucho terreno, caminado, y tiene la ventaja, quien es el ITVT, y el promotor de Carolina, quien es el jefe de campaña de Carolina, Hipólito, eso es que Marco, está con Carolina, sí, pero voy a estar con David, que ni lo conozco, ni le he dado la mano nunca, a ese David Collado, yo estoy con Carolina, no, no estoy con Carolina, no, pero soy amigo de Hipólito, y si tengo que decidir en un momento, decido por la hija de mi amigo, que es Hipólito, yo tengo que ver con eso, de Vicenis, no, además eso lo elige Luis, con ese si estoy yo, con Luis Abinader, pero eso de Vicenis, eso es Luis que tiene que coger, el que más lo ayude a ganar, el que más le convenga, a ese partido, unificárselo otra vez, a los disgustados del PRM, una parte, que estén disgustados, Hipólito salga a buscárselo, y le llegue, y le diga, y le diga, no, pues Caro ahora, tú vas a preguntar, te vamos a nombrar ahora, fájate ahora, y dé una esperanza, a los que están fuera de la nómina, a los que están, pero David, Collado, síndico de distrito, y no mandó una tarjeta a nadie, en el país, ministro de turismo, y nadie, ni lo ven a él, los dirigentes, es un dirigente, de un municipio, de, en Puerto Plata, dejó lo mismo que estaban, en la Romana, dejó lo mismo que estaban, en Altagracia, lo mismo que estaban, un ministerio lleno de peleadistas, de lo que dejó, Francisco Javier, hasta los de Felucho, están ahí, en el extranjero, dejó todo lo que estaban, ah, sí, arriba también, para que vengan con lo mismo, David Collado, que tiene, ha demostrado que es un ejecutivo, no está ligado a nada, no lo acusan de nada, no ha cogido un chele, de la administración pública, es un tipo, muy informal, muy correcto, pero es un elitista, es un elitista, es un elitista, ese no, no ha puesto la suela, de los zapatos, en un callejón, que esté putrefacto, y huela a aquello, ese no ha caminado, por los senderos, los, los corrillos, de este país, ay Carolina, no tanto, pero Hipólito sí, Hipólito sí, y eso sujeve campanía, Hipólito me he, y eso sujeve, Gracias.